Hola que tal gente de YouTube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo dos, bueno, es un solo video, es un filtro de sniping, pero también vamos a abrir los sobres que nos dieron hoy, por las recompensas de haber jugado FIFA 20, es un sobre con un if, que tampoco es que el equipo de la semana haya mucha cosa, pero pues algo nos puede tocar, ¿no? Y está este pack de 4 one to watch de préstamo, vamos a abrir primero el pack de 4 one to watch de préstamo, sirve que voy viendo que hay, bueno, son de préstamo estos, así que, meh, voy viendo que hay en el equipo de la semana, antes del filtro mencionarles que el día de hoy salió Kramarich, en su carta, vamos aquí a ir a desafíos, Player of the Month, es una carta que vale en torno a 40 mil monedas, la recomiendo porque Kramarich todos los años, a mi me parece un MCO buenísimo, también salió este James, que vale como 15k, James es buena opción porque yo creo que va a sacar bastante sif, lo que no me gusta de James es el ritmo, y Kramarich lo recomiendo porque por 40k que cuesta la carta, es bastante buena, o sea, 4-4, un buen tiro, el ritmo aceptable, para MCO lo veo brutal, sobre todo teniendo en cuenta que este año las cartas, sobre todo que tengan buen regate, tiro, así, como esta, son muy buenas. Vamos al filtro de sniping, es muy similar al que les traje hace unos días de sombra, es basado más o menos en el mismo concepto, este filtro de sniping es uno que yo, fácil, con este filtro he sacado medio millón de monedas, Mejoré bastante el equipo, aunque ya bastantes jugadores descompré, bajaron de precio la verdad, pero tengo que decir que el filtro es este, es cazador y oro especiales, ojito, yo recomiendo especiales en la mejor manera, Vemos su mínimo, en Xbox suelen estar alrededor de 2000 monedas, ahorita están un poco más baratos por lo que veo, debido a que bajó de precio el mercado bastante, bastante, uff, bajaron bastante gente, el mercado bajó bastante estos días, vamos a buscar su mínimo, 1500 es el mínimo, este de 1300 está comprable, vamos a ponerlo por 1200, 1300, este Calverlewin, vamos a pasar porque ya tiene bastante tiempo, 1200, y levantando, y así, vean, ujames, no me lo pude llevar, pero es que ya les dije, Estos filtros yo les recomiendo naipear desde la web app, con el pal snipe que les traje, la verdad que yo, con este, te pueden salir cartas en las que les ganes solo 100, 200 monedas, Pero te pueden salir cartas en las que yo les he ganado a ganar cartas desde 5000 monedas, 6000, al principio me salieron unos riveris cuando con cazador valían como 8000 monedas, los compré en ese momento por 1800, Ahí le gané como 6000, también algunos chakiris, es un muy buen filtro, como vemos ahí me salió un james bastante rápido, y pues así si le están dando, pues le va a salir Bastantes jugadores, es difícil desde la consola llevarte alguno, muy difícil, pero yo les recomiendo que lo hagan desde la web app, que es donde es más fácil llevarte esas cartas, Ahorita el mercado bajó bastante de precio, porque el tema de que se haya recorrido full champions afectó y bastantes cosas, así que yo creo que es buen momento para comprar, Si quieren comprar inversiones, inversiones, ojito, no son jugadores baratos como Llorente o algo así, son jugadores estilo, bueno es que ya no sé si que tan bueno sea, buen momento para entrar a comprar eso, Pero busquen jugadores de media para mido, 83, 84 para arriba, que sean buenas cartas aparte, vamos a ver que puede salirnos aquí, lo mejor sería Firmino, Ramos, Partey, Walker, cualquiera de esos 4 me vendría bien, Sobre todo Ramos, porque el equipo que tengo entraría perfecto, me hice un equipito ahí, Híbrido Santander, Serie A, bastante interesante, así que les voy a traer la review de uno de los jugadores que compré, Que es el jugador más caro que compré prácticamente, y es una carta espectacular, tengo que traer la review, estoy, nada en falta editar los clips, ¿Peruano? Ay, carrillo, 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 por lo menos sirve para entregar el Kramerich y nos ahorramos 10 mil monedas ahí, Que la verdad el Kramerich yo si me lo voy a hacer para usar el full champions la semana que viene, yo creo, así que está bastante bien ese Kramerich, Este if está mal, aunque tiene 4-4 puede servir de revulsivo, bueno, no está tan mal, puede ser buen revulsivo, Pero bueno gente, hasta aquí está el video de hoy, dejen su like, comenten en sus canales para estrellando más videos, No olviden suscribirme en Twitter que está en la descripción, y en Twitch que también está en mi descripción, y hasta la próxima.